¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, yo llevo todo el día hablando, en verdad. Yo sí lo gustó el señor hace desde 16 años. Eso tratábamos de salir de una... ¿Y? ¡Aló! No lo hicimos en... ¿Te da vergüenza hacer las cosas? Dale. No, no lo voy a hacer. ¡Aló, Ushan! Esas son las cosas que hay que hacer de las clases de actuación para obra de teatro, caballo. ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le dicen a Orwell? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esas son las quejas mayores. Ahora es la boca, no se le entiende nada. Ya se le están entendiendo mal, en verdad, que sí. Tú le hiciste nada. ¡Adolescente Podcast! ¡Adolescente Podcast! ¡Adolescente Podcast! ¡Apegado! ¡Está apegado! Muy importante, suscríbete a este canal de YouTube Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Dale like a este contenido. Comenta. Obviamente, nosotros los leemos. Ushan los lee. Paula los lee. ¡Ushan pabón! ¡Paula! ¡Pa-pon! Espérense. ¿Qué? ¿Qué está pasando hoy? ¿De qué? Están como que apagados aquí. ¡Paula pabón! ¡Ushan pabón! ¡Ushan pabón! ¡Juérgez pabón! Se hubieran callado. Se hubieran callado ahí. Se hubieran callado. Se hubieran callado. Hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Este, Pauli. Preséntalo tú. ¿A quién? Ahí está tu tío. Ah, mi tío. Siempre está ahí. ¿No tiene micrófono puesto? ¿Tiene micrófono puesto? ¿No tiene micrófono? ¿No tiene micrófono? Bueno, nada. No tiene micrófono. ¡No tenemos invitados! ¡Juérgez! Le damos la bienvenida al cero invitado. Aquí. Verá, que es la que hay. Bueno, tenemos un invitado. Esperá, de verdad. Esa es la que hay. La gente de Cookie Pro. Esa es la que hay. Oye, las galletas más gordas que existen en Perra. Pero las más sabrosas. Eso rimó. Las más gordas, pero las más sabrosas. Sí, qué lindo. Ahí está. ¿Alguien que me... Espérate, ven acá. Pero aquí falta una. Falta una completa. Y media. ¿Alguien que me explique por qué se comen el prep... ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. El auspicio antes de que empiece. Se supone que no nos comamos. ¿Quién... No fui yo. ¿Quién demonios se comió esto? No fui yo, no fui yo. Pauli. No, yo no. ¿Quién se comió... ¿Alguien que me diga? O sea, alguien se comió una entera que no está. Mira el boquete. Y entonces esta... Bueno, Corío, así de ricas son. Déjame realmente aprovechar esto y decirlo. Así de ricas son las galletas de Cookie Pro. Están en Condado. Riquísimas. Riquísimas. Honestamente, este es de mente. Este específicamente. De marshmallow. De marshmallow en el medio. Esto sabe tan rico. Riquísimo. Es honestamente riquísimo. Tú le metes una bola de mantecado al lado. ¡Uh! No, aquí mismo, aquí mismo. Porque es como así. Se la mete ahí. Y no, calientas eso primero. Le pones un heladito. Ajá. Y te la comas. ¡Ay! Un concepto nuevo. Realmente que... Cookie Pro, definitivamente. Hay 12 sabores únicos. Tengo las notas. No creo que se me olvide nada. 12 sabores únicos. Están todos estos y un montón más. También hay... Si tú quieres realmente probar todas las galletitas, las puedes meter aquí dentro. Ellos te cogen esto y te meten aquí adentro todas las galletitas. ¡Pakiri! ¡Pakiri! Duro. Cookie Pro es duro. Síguenos en las redes sociales. Horario de domingo a jueves. De 10 de la mañana a 10 de la noche. Viernes, sábado. 10 de la mañana, 11 de la noche. La locación es 1367 de la avenida Ashford frente a The Place. Esa es la que hay. Así que ya tú sabes. Gracias a la gente de Cookie Pro. Esa es la que hay. Duro. ¿Dónde están los estrés nodos hoy? ¿Dónde están los estrés nodos? ¿Dónde están los estrés nodos? ¿Qué pasó, Pablo? Ay, mira, ahí. El estrés nodo de Pablo. El estrés nodo de Pablo. El estrés nodo. El estrés nodo, guarillo. La gente de Estrés nodo. Gracias, estrés nodo. ¡Ey! 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 Para el estrés, para bajar el estrés, estrés nodo, la ansiedad, estrés nodo, estrés nodo. Me preguntan mucho. Mano, ¿dónde lo puedo conseguir? Entiendo que en un Walmart, en PR. ¿Ya no está en Walmart? Ah, no. Si está en el Walmart, no está en la gasolinera. En Walmart está en PR. O, si quieres realmente conseguirlo, te lo aseguras en estrés nodo.com. Estrés nodo, estrés nodo, punto com, estrés nodo, punto com. Esa es la que hay. Ok. Vamos a darle las gracias a toda la gente que casi ya nos ha llenado una función completa. ¡Oh, my gosh, you guys! ¡Una función completa! Sin tanta promoción. ¿Cómo estás diciendo? Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, cuando... Me siento ahora con una presión tan grande porque como que hay mucha gente que espera algo de nosotros y que nosotros no se haremos ese día. Sí, se la vamos a dar. Sí, se la vamos a dar, pero ¿me entiendes? Sí, sí. Es que tiene... Ok, me da miedo de que salgan y digan, ¡Ah, qué porquería de...! Yo... Pues hay que admitir una cosa. O sea, yo he hecho un montón de shows. Y hay un grupo de gente que sencillamente no le va a agradar el show. ¿Cuántos shows ustedes han ido que sencillamente dicen, Mano, no me gustó mucho. Pero hay mucha gente que dice que sí le gustó. Eso es bien relativo. Y lo más importante es que no se pueden dejar influenciar por eso. Porque tienen que entender que hay gente que sencillamente seguramente no les guste y no pasa nada porque para eso es... Por eso yo soy bien enfático. En que si a ti no te gusta algo, pues está bien. No te gusta, pues busca algo que te guste. A mí me molesta mucho cuando a ti no te gusta, pero no te gusta. Y al de al lado le gusta. Y tú quieres convencer al de al lado que también no le guste. Eso a mí me molesta muchísimo. Porque entonces demuestra que, caballo, no te gustó a ti, pero si a él le gusta, déjale que le guste. Va a pasar. Es como la música. Mano, a mí me gusta, qué sé yo, John Mico. Y a mí no me gusta John Mico. ¿A mí te gusta? John Mico está bien hackeada últimamente. Está bien hackeada últimamente. Pero lo más seguro, Pablo, puede pensar que a John Mico le soquea, que no le gusta. Entonces, de repente, tú ven y empiezas a convencer a Ocean de por qué John Mico te soquea. Esto es un ejemplo nada más, no es que está soqueando. Entonces, eso no está cool, pero ni nada, no se metan en esa presión. Vamos a disfrutarnos del proceso. Cuando empezaron a ver que empezó a llenarse esa función. Yo te llamaba. Papi, vamos a abrir segunda ya. Este tipo. Este tipo. Yo no he visto eso. Si hay como, yo no sé, en el momento que estamos grabando esto, y yo tampoco estoy como que chiqueando mucho. Este, obviamente sí, porque, Alberto, obviamente vamos a abrir una segunda función y a mí te los voy a decir cuál es, pendientamolusco.com para los tickets. Porque hay mucha gente que no está comprando, porque sabe que vamos a abrir una segunda función y ya quedan boletos en la parte de atrás. No, quieran al frente. Quieren al frente. Este, pero no se asusten. Estamos reí, estamos reí. Estamos casi todos los días prácticamente con Norwill. No, los jueves y los viernes estamos con Norwill. Norwill nos está dando muchas asignaciones que nos están ayudando. Estamos leyendo, estamos practicando, estudiando, estudiando el teatro. A ti no te gusta leer. ¿Cómo es el proceso de leer para ti? Que a ti no te gusta leer. Sí, pero tú me has dicho que si a mí algo me interesa, se me hace fácil. Así que esto me interesa, así que se me está haciendo bastante fácil por leer y todo eso. Sí, que siempre lo que le aconsejo a mis hijos y específicamente a Ursa, que no les gusta leer nada, es que busque la manera de buscar cosas de interés y eso te ayuda más rápido a la lectura. Eso es lo que yo hago. Yo no leo mucho tampoco, tampoco es que yo soy el mega lector. Tú lees, papi. También, porque es parte de mi trabajo. Pero no leo libros. No, pero lees noticias y eso es difícil. Sí, me paso leyendo, claro, porque me tengo que enterar, pero busco cosas también de interés y la lectura se va bien rápido. Y tienes un montón de conocimiento. Entonces, de repente, no hay nada más cool que estar hablando de algo que tú sepas, porque lo aprendiste en una lectura. Eso es lo que pasa. Yo empecé muy tarde en mi vida a hacer eso. Entonces, de repente, digo, Manu, no hagas el mismo error que yo cometí, tratá de no hacerlo. Y por eso te pregunto cómo te va con la lectura. Súper. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y tú, Pauli? Bien, también. Ok, muy bien. ¿Qué están aprendiendo nuevos en las clases de actuación? ¿Van a romper? O sea, ¿ustedes creen que van a ser un buen papel o van a estar más leídos que la Biblia? Lo que... ¿Más qué? Más leídos que la Biblia. Es un refrán, un fiestecito, de adulto. Más leído que la Biblia es cuando viene una persona a actuar. Sí, sí. O intenta actuar y se escucha bien leído. Bueno, ¿cómo tú estás, Paula? ¿Todo bien, Ouchan? Leído. ¿Entiendes? No, no, no. Por ahora estamos haciendo como que... Improvisación. Es bien difícil la impro. Como que nos da la idea y nosotros tenemos que... Consigna. La consigna. Y tenemos que improvisar y eso. Pero estamos esperando el libreto para leerlo y empezar a actuar. La verdad de la obra de teatro adolescente es la obra. La verdad, la verdad, la verdad. Es que no tenemos ni tan siquiera... Ahora mismo no hay ni una letra escrita de ese libreto. No hay. Es que es una locura. Pero en septiembre. En septiembre faltó un montón. Sí, faltan como seis meses. Un montón. No, no. Carlos Vega. No hay libreto. Escribe rápido. Y tenemos que hacer el shooting también. También. Vamos a hablarle de eso. Ochan está bien enrochado con las fotos de esas... Papi, yo me veo horrible en esas fotos. Déjame decirte. No, tú saliste mejor que yo. Yo estaba con el pelo rosito y con el brazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Que es una parte de tu vida que debes realmente sentirte orgulloso de ella. No, no estoy orgullosa. Papi, en una obra se supone que sea con fotos de la actualidad. O sea, no sacaron ni una foto mía en Instagram. Ok, ok. Lo que pasa... No, pero el muchacho te explicó que era que no había. No hay. No hay. ¿Había qué? Que no hay una foto que realmente el artista gráfico pudiera utilizar para que sirviera con eso. Por eso es que vamos a hacer un shooting y vamos a poner... Tenemos que hacer el shooting. Y vamos a poner la portada de la adolescente en la obra. Más bonita. Más bonita. Así que si la gente dijo ya lo... Media malita. ¿Está mala? ¿Está mala? ¿Qué tan mala está? Está malita. ¡Ey, ey, ey! Cristian le metió. Cristian le metió. Bendito. Pero, Cristian le metió, obviamente, le metió. No, el artista gráfico, o sea, le metió. Él hizo lo que pudo dentro de las limitaciones que tenían las fotos. Son nuestras fotos que están feas. Pero los colores no me gustaron tampoco. Hay que hacer como una paleta de colores. Eso, Pepo y yo, resolvemos, ¿verdad? Sí, paleta de colores, qué letras queremos y whatever. O sea, ¿quieren cambiar todo el arte? Sí, las fotos también porque están media feas. Mira, Cristian. Saluda a Cristian, nuestro artista gráfico. Bendito. Que básicamente has cogido... No, 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 así no. Eso está feo completo. Cristian es un duro. Sí, sí. Está buena, pero... No, no, lo que pasa es que resolvió. Literalmente resolvió. Y él no lo quería... La verdad de Cristian, él no lo quería hacer. Mejor yo. Esto es muy poco tiempo para yo hacerlo. Es que ustedes no iban a salir en el choli. Eso fue que me dio un arrebato. Sí. Literalmente. Literal. Sí, es que ustedes hacen como que... O sea... Ustedes hacen las cosas como que de última, como que de repente... ¿Cómo tú dicen ustedes? ¿Quién ustedes? O sea... Mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo. Tú y tu equipo de trabajo. O sea, tú no estás diciendo... Nosotros improvisamos. Tú estás criticando. Tú estás evaluando a mi compañía. No, pero papi, ¿y tú? ¿Qué? ¿Qué? El mismo día del choli te encerraste a embotellarte lo que te iba a decir. Ya yo me lo sabía, Pauli. Te confundía. Embotero. ¿Ah? Te confundía. ¿Cuándo salí? ¿Qué pasó? Pues te lo sabía, pero... ¿Cómo tú dejas eso a lo último? No, mi amor. Lo que pasa es que ya yo lo tenía, mi vida. Ya yo lo tenía. Tenía. Yo lo tenía. Es una... La verdad. Es una inseguridad que toda la vida yo he tenido. Porque recuerden que yo hago esto. Yo soy locutor. Yo no soy comediante. Yo hago comedia y las tiro y hay gente que se ríe y hay gente que no. Los que se ríen, bienvenido sea. Yo me paro en el escenario y papi. Yo me lo sé, pero muchas veces siento una inseguridad que pienso que no lo sé. Y es que me equivoco porque siento una inseguridad de que no me lo sé. Tan pronto es una... Yo no les puedo ni explicar. Y ojalá sientan lo que yo siento cuando salgo a escena. Tan pronto yo salgo a escena. Y específicamente en el Choli. Que es grande. Si pueden poner imagen mientras corre lo que estoy hablando. O sea, cuando yo estoy ahí... Con una pantalla y tú no ves nada. Esos segundos antes. Yo estoy sentado allá atrás en la presentación. Esos segundos antes. Es horrible. Porque yo sé que tengo que hablar 20, 25 minutos solo. Y cuando yo lo hice en el 2017 que eran dos horas y pico. O sea, cuando yo estuve ahí... Eso estuvo muy bueno. Cuando yo estuve ahí... Mano, en verdad... Hoy se no habla con la boca llena. Esos son las mayores críticas recién en los comentarios. Tú no logras entender. Mala mía, Corillo. Mala mía. Pide perdón. Pide perdón. Perdón, Corillo. Denle like, como quieran. Denle like. ¿Cuántos likes quieren hoy, por cierto? Ya hemos llegado. ¿Cuántos likes quieren hoy? 15.000. 15.000 likes este contenido. Muy bien. Compartan este en vivo. Compartan este en vivo. Ya, ya. Ese show de dos horas y media estuvo muy bueno. ¿En el 2017? Sí, o sea, la gente no se paraba de reír. Se reían, se reían mucho, gracias a Dios. Y no tenía miedo de que no se rieran en este. No se rían. Pero cuando yo salgo, déjame explicarle. Tú sientes demasiada inseguridad. Demasiado de nervio. Pero tan pronto tú sales, que coges el micrófono. Rompes a hablar. Que empiezas a escuchar las primeras risas. Tú llegas a una seguridad. Obviamente yo tengo un in-ear. Yo tengo un in-ear que tengo... Saludos a Mota. Que tengo Motín. Que es mi oído. Motín. Yo le digo Motín de Cariño Mota. Él me dice el orden del show. Por ejemplo, voy a hablarle... Panty. Pantys. Pantys. Y ve que me estoy saliendo. Y ve que me salí del libreto. O salí. Estoy improvisando. Me pone de nuevo. Pantys. Entonces vuelvo, pan. Y voy a la historia de los pantys. Y ahí tengo un tipo hablándome. Mientras yo estoy hablando. Sí, yo no puedo. Yo no podría. Yo estoy ahí. Yo me pierdo. Yo digo, hombre. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué dijiste? Pantys. Ah, gorillo, los pantys. Gracias, Mota. Gracias, Mota. Gorillo, saluda a la Mota que está allá atrás ayudándome. Es el que me está diciendo el orden del libreto. Yo no podría. Sí. No, yo tengo que tener ese pan ahí. Pero está alto, bajito. No, yo atrás lo gradúo. Está como más. Pero lo pones alto. Yo lo pongo bastante alto porque tengo miedo de que no lo pueda escuchar de repente. Y lo escuché bien. Y él, mira. ¡Pantys! Entonces de repente yo no lo logro escuchar. Pero se te va el nervio rápido. Cuando salgan escenas en la obra. No, cuando yo hice mi primer chiste ya yo. Mira, hermano. Mira, hermano. Ay, bien. Pero, hermano, usted se sentía como si fuera Kevin Hart, que ya lo he hecho 1572 veces. Papi, también tú. Claro, porque es el performance y todo. Pues, te estoy diciendo lo que yo sentí. ¿Tú querías saber lo que yo sentí? Pues yo sentí cuando te hice el primer chiste. ¡Pum! ¡Pum! Te rompiste. No sé. ¿Tú no te diste cuenta cuando te hiciste así? Sí. Saliendo hizo así para que la gente lo abandonara. ¿Y qué la gente hizo? ¿Te cayó? No. No, yo quería aplausos porque yo quería saber cómo se sintieran los artistas. Yo no me di cuenta y era ahí como lo normal. No, bueno, yo quería sentirme una artistas. Pero es que ese no estaba marcado en el libreto. Dejar que la gente lo hiciera, no era natural. Exacto. Tenía que ser como que... No, porque la gente estaba... Y yo hice... Tú querías una euforia, pero esa euforia no es real porque la mandaste tú a hacer. Está bien. Exacto. ¿Funcionó? Está bien funcionó. Gracias. Pero era culpán que la gente lo viera que iban resonando de menor a mayor, que así por lo regular es. La que estaba marcada en la dirección en el libreto por Carlos Vega, era la última con lo de... La cuya. Para que me fuera. Esa era la que estaba marcada en el libreto. O sea, el problema es que yo arranqué... Yo les voy a decir cómo yo arranqué a actuar versus ustedes. Yo recuerdo como si fuera a ir. Yo quería hacer una obra de teatro. Y Agustín Rosario, productor, yo trabajaba tanto y tanto y tanto y tanto y tanto en aquel momento en la emisora de red donde yo trabajaba, que era en La Perrera con Alianza del Sur como para el 2005. Y yo decía, bueno, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor, llámeme, llámeme, llámeme. Entonces, eso era un gimme. Yo lo decía, a ver, yo quería realmente hacer una obra de teatro, pero nadie me llamaba. Nadie me llamaba. Como Marcelo. Nadie me llamaba con la Americana Marcelo. Nadie me llamaba. Y un día Agustín me dice, mira, mira acá, ¿quieres hacer un bolito dentro de una de las comedias que yo produzco? Que creo que era TV Legal. En TV Legal hacía unas comedias y me puso a hacer de un policía. Y el policía... ¿Eso está en YouTube? Nah. El policía no hablaba. No. Era una escena de 15 minutos, yo sin hablar. ¿Y tú querías hablar? Yo anuncié en radio, voy a estar ahí, vayan a apoyarme, vayan para allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy para los ensayos, el policía no habla. Entonces, de repente, yo llegué para allá y había gente que había pagado el ticket porque Alí tenía una escena que Alí hablaba, pero yo no. Y la gente me dice, mira, molu, pero tú no hablaste. Y tuviste muy poco y le decís, pero es que, bueno, verdad. No sabía. Los inicios, le dije yo a la gente, espera, porque no, tampoco era todo el mundo quejándose, porque al final del día iban a ver realmente la comedia. Pero, esos fueron mis inicios. ¿Y cómo te sentiste? Sentí bien porque era lo que yo quería. ¿Pero te sentiste mal por no hablar? No, me sentí bien, estaba en escena y estaba ahí. Te sentiste como que, ay, están diciendo, yo creo que esta va a romper esta línea. Es que no tenía líneas. Pero tú improvisando. No, no, es que no, estaba nervioso. Sin hablar, estaba nervioso. Estaba ahí. Lo que quiero decirles es que yo arranqué haciendo un guardia palito. Una obra de teatro. Sin hablar, 15 minutos. Y ustedes arrancaron en el choli. Pero por lo menos nosotros hablamos, tú ni hablaste. Pero eso es lo que te estoy diciendo. No puedo de nada. Literalmente eso es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero sí. ¿Cuál es tu afán de tratar de montarme en momentos ni tan siquiera que cuadra? Eso no cuadra ni ahí. Mala mía, papi. Quería llamarte un poquito. Eso no cuadra ni ahí. Pero si Carlos Vega y Noel Will nos dijeron, no, cualquiera empieza su carrera frente a 17.000 personas y yo... Pero lo hicimos bien, en verdad. Me sentí súper bien. Qué bueno, qué bueno. Se sintieron bien cuando yo... Ok, hay un blog que lo pueden ver, que es como un resumen de lo que... Está muy bueno. Está muy bueno este blog. Búsquenlo, porque están los ensayos, está todo. Tienen que buscar, está aquí en el canal. Lo subimos hace como un par de días atrás. Donde Paula está hablando y tú que no te sentías nerviosa. Sí, pero... Estaba cagándome. Este estaba cagado y yo estaba... Ok, yo no hablo en malo ni una sola vez en este podcast. Ay, perdón. Oye, ya estaba... Ya para que ya lo dijiste. Eso no se caca. Oye, ya está... Eso se escucha bien mal, el cagado. Oye, ya está bien churretado. Una diarrea. Loco ya, caballo. ¡Cookie block! Loco, las galletas. Las galletas que uno quiere comérselas y entonces uno se las come hablando de esto. Ahora sí, rico. Es la que hay, cuéntalo. Nada, este... Para que no hablen de mierda, ¿entiendes? Y hables de cosas ricas como cookie block, lo que hay que no decir, ¿verdad? Yo no te creo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ok. Yo estaba chiquiris, ¿verdad? Al principio. Porque nosotros estábamos desde las dos allí. Ajá. De las dos, este, fuimos para allá, ensayamos, nos vayamos, empezó a llegar la gente, whatever. Entonces, como media hora antes de que empezara el show como tal, yo estaba mala. Yo tengo que decir... Yo he comido una pasta de pasta to go. ¿Yo puedo decir eso? ¿Pasta to go? Ajá. Sí, claro. Este... Y... Qué bueno lo hice y después preguntan, qué barbaridad. Así son los niños, así son los adolescentes. ¿Ejecutan? ¿Yo puedo hacer eso? Pero, puñeta, ya lo hiciste. No, pero para la próxima, por si acaso. Este... Ah, qué puñeta. Dios mío, señor. La obra de Teatro de Familia, se los prometo. Sí, sí, sí. No va a haber palabras malas. No se pueden bebés, me dijeron. Pero sí... No, bebés no, no pueden ir bebés. Pero pueden ir niños. O sea, me quito cinco, seis, seis, siete años. Sí, sí, sí. No vamos a ver malo, tranquila. No, no, no. Una obra de Familia. Ok, síguela. Este... Pues media hora antes yo estaba... Me había comido una pasta de pasta to go y como que me sentía con el estómago revuelto. Estaba todo el camerino lleno de gente, o sea, amigos de nosotros. Y yo me senté en el piso y se me estaban saliendo las lágrimas. Y entonces Norwee me llevó para un coso y me dijo... ¿A un coso? A un... Camerino. Camerino. Un coso. La gente me entendió y tú también. No, no, yo no te entendí. Yo no te entendí porque estaba allí. Un coso. ¿Qué es un coso? Un coso. Un coso puede ser un estrés. No, un coso puede ser cookie. Me llevó para un estrés nod y nos paramos encima de un estrés nod y hablamos. ¿Entiendes? Qué charro. Qué charro. Me llevó para un camerino. Mujer, mi hija me dice charro. Está bien, pero es mi hija por lo menos permitido. Este... Hola, soy un charro. Y nada, me habló ahí, hablábamos. Entonces, mi tío, que está ahí, Pepo, me dijo... Este... Nada, vamos pa... Toma tú... O sea, Norwood me dijo que me tomaron un spray porque... Para el estómago. Entonces, Pepo me dijo... Vamos pa' afuera para que tú veas a la gente llegar y vuelvo. Y yo dije... Dios mío, eso va a ser peor. Pero fui pa' afuera y como que lo sentí... Como que bien close. Como que la gente... Como que era nuestro gorillo. ¿Entiendes? Como que... No sé, y el escenario, como que... Las escaleras y todo eso, como que lo sentí... Como close, ¿entiendes? Como... No sé. Este... Y nada. Pero ayuda también que tuvimos muchas horas allí y como que te empezaste a familiarizar también con el espacio. Eso también es cool y es nítido. Por eso uno está siempre muchas horas en el teatro, en el caso de los teatros, para que te familiarices con el espacio y empieces de repente a... Y actuar ahí. Ah, sí. Hacer un spacing. Se llama un spacing. Analizar el espacio. Eso ayuda muchísimo. Y obviamente estar con el director, en el caso de usted, con su maestra de actuación, que es Norwood, con Carlos Vega. Yo digo ya... De verdad, estoy bien emocionado. Este... Y eso ayuda muchísimo. Yo quería decir algo. Dime. Yo quería decir que cuando fuimos a la clase con Norwood, nos regañó. Y porque dijo, yo les voy a decir unas cosas. Cuando tengamos la obra, yo no quiero a nadie en sus camerinos. Ustedes tenían un gentío en la madre. O sea, como que invitamos muchos panas, los metimos a los camerinos. Dale un party en la madre. Todo el mundo a comer, el party gratis. Vamos, corillo. Yo soy de ustedes. Vamos, apóyeme. Y ella estaba estresica, decía. Como que... Porque yo invité un montón de panas para invitar a los verdaderos panas. Eso también fue lo que me... Ustedes me fallaron mi camerino. Oye, pero tú me dijiste que sí. No, no. Yo te dije que sí. Un amigo. O tu novia. La familia de tu novia. Más nada. Pero de repente cuando yo entro, yo decía, ¿dónde yo estoy? En el Molo San Juan. Yo estoy en Plaza de las Américas. Un corillo. Un camerino. Yo perdí mi camerino. Mira, te comieron todas las cookie pros. Pero no me veíamos un montón de camerino. Está bien, pero ese decía Molusco. Ese no decía Ocean, Paula y sus amigos. Ese decía Molusco. Papi, ¿por qué nosotros no teníamos un camerino? Ustedes tenían 500 camerinos. Pero no decía Ocean y Paula. Pero no decía Paula y Paula y Ocean y Paula. No, Paula y con Glory Mike, que es la productora, que es la que trabaja con eso. Con Paco. Glory. ¿Qué pasa? No, no. No, no. Te llevamos, te queremos. ¿Y por qué con ella sienten temor y conmigo me quieren clavar? Pues yo no sé. Sí, ¿por qué me están atacando a mí? Tú eres nuestro padre. Yo soy mi corazón. Yo soy. ¿Por qué tú no le dijiste a Glory? Mira, mis hijos van, tienen una participación. ¿Por qué no le pusiste un camerino? ¿Sabes todas las cosas que yo tengo? Papi, pero eso es básico. Básico. Un camerino para alguien que tuvo una participación cinco minutos. Ey, hay artistas que cantan, hay artistas que cantan. Gracias, gracias, Paula. Hay artistas que cantan diez minutos, ni diez minutos y tienen camerino, ni entran en el camerino. Exacto. ¿Sí o no? Seguramente había estado en el camerino y ustedes nunca lo encontraron. Me. Lo hubieran dicho. No, papi. Macho. Me dieron un gentío nasty. Lo hubieran metido en mi camerino. Bueno, yo entré en mi camerino y yo no tenía privacidad. No tenía privacidad. Tenía el baño, te metiste para el baño. Yo vine a concentrarme, pues claro. Me tengo que meter para el baño, señor. Papá, pero cuando ibas a ensayar, ensayaste con mota ahí solo. Exacto. Fuiste para tu cuarto. Era como las cinco de la tarde, ahora todavía no había llegado en el coliseo de Puerto Rico. Pues ya, ya ensayaste y ya. Yo estaba ensayando cada hora, cada hora. Pero para mí te fuiste para tu cuarto. Para el cuarto donde estaba la cama. Ay, chocállense la jodida boca ya. No quiero más nadie en mis camerinos. No, es que no va a pasar porque no queremos el regaño ni de Norwood ni de Carlos Vega. No, ni de nuestros panas que van a decir. Mira, yo te dije que no quería ir. No, pero es que no puede ser, hermano. En serio, no puede ser. Bueno, whatever. Así que ya tú sabes. Ponme el redoble, maestro. Vamos a abrir una segunda función, señoras y señores. Se acaba de abrir la segunda función de Adolescentes en la obra. ¿Cuándo, cuándo, cuándo, cuándo? Domingo 3 de septiembre, tempranito a las 5 de la tarde. Sabemos que hay mucha gente que quiere boletos al frente y que no los han podido conseguir y que estamos esperando en este momento. Así que pueden entrar ahora a molusco.com. Molusco.com. Ahí está el enlace. Va a ser en Bellas Artes de Cámara. ¿Y cuánto están? No sé cuánto están. La gente entra. Ahí están todos los precios. Ahí están todos los precios. ¿Y nosotros vamos a tener una ganancia de eso? ¿Qué? Nosotros vamos a tener una ganancia. Pégate el micrófono. ¿Y si usted va a tener una ganancia de eso? Pues claro que va a tener una ganancia de eso. Yo no soy un papá negrero. No, 50 no. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto es 100 dividido entre 3? Por negociar fuera de cámara. ¿Cuánto es? Ok, está bien. Por negociar fuera de cámara. 300 por función. Ok, chévere. Vamos a negociar. ¿Usted quiere negociar en cámara? Ok, esto es bien sencillo. Cuando yo hago una obra de teatro, yo contrato a los actores, ¿verdad? Ajá, tú me vas a contratar a mí. Contrato, ok, quiero contratar a Paula. ¿33% cada uno? O sea, si ustedes quieren ser parte de la producción, ustedes tienen que dar mínimo la mitad de la inversión que yo voy a gastar en esa obra de teatro. ¿Quién dijo? ¿Qué es el negocio, pa? ¿Quién dijo que iba a ser productor? Está tu producción. No, mía. A ver, tú siempre me lo gano todo y yo les pago un salario. ¿Qué es un salario? ¿Cómo voy a ganar más? ¿Un salario? ¿Cómo gano más? ¿Cómo ganar más? Le pago una cantidad por función. ¿Cuánto gano más? ¿Qué? ¿Por producción? Si te quiero cogerle pendejo, digo que por función. Ah, no, pues no me cogerle pendejo. Todo depende de la negociación, papito. Todo depende de la negociación. ¿Ustedes quieren negociar realmente? ¿Ustedes te quieren negociar realmente? Tú no... No hay contrato. Ni va a haber. No va a haber. Contratos de sangre. Ah, no. Tengo la misma sangre. Yo quiero firmar un papel. ¿Firmar qué papel, Paula? Un contrato. ¿Para qué? Para que lo haga todo a paso. Por si acaso. ¿Tú no confías en mí? No. Te echaste. ¿Qué? Ya lo sé. Sí se escuchó de real, papi. Dijo que no. Yo dije que no, no así. Ah, exacto. Que no. Se escuchó real, papi. Este tipo está tan bien nivel. Paula dijo no. Más claro. Con más dicción no lo pude haber dicho. No. Papi. Paula. No. Papi, ese sí sonó bien real. Literal. Y yo, pero es en serio, caballo. Si se acaba de decir que... No, en serio. Esto es bien sencillo. ¿Usted confía en su papá? Yo quiero el 70%. Ahora estás botada. Estás despedida. Sin leer una línea. Estás despedida. Estoy chavando. Sí, yo sé que estás chavando. Yo quiero 500 por función. 500 por función. Trato hecho. Ah, no, pero yo quiero... No, yo sé. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Te los pago ahora. Te los pago. ¿Eso es poco? ¿Eh? ¿Eso es poco? Eso es un montón. Eso es un montón. No, no, no. Eso es un montón. Una quiniena. Quiniena. Mire, aquí hay actores de renombre en Puerto Rico que a veces hacen obras de teatro cobrando 500 por función. 500. ¿Qué renombre? ¿Qué renombre? ¿Qué salario? Hoy tú no sabes nada. Renombre es que son actores venenos, que llevan un montón de tiempo, que son buenos. Que cobran 500 por... ¿Y qué significa eso? Que nosotros vamos a cobrar menos que eso. Nos vamos a cobrar 500 por función. Ah, chico. Un poquito más. Alguien me dijo... Alguien me hizo así. Sí, pero... Los camarones están despedidos todos ahora mismo. No, en serio. ¿500? No. Son mil, ya. Son mil. Son mil. Son mil, porque tienen dos funciones. Tenemos dos funciones, son mil ahí. No, pero son 500 por función. Sí, hace... Por ejemplo, que hagamos, qué sé yo, 10 funciones. ¿Cuántos son? Espérate. 5 mil. Si no tienes que sacar la calculadora, mi vida. 5 mil. Corillo. Moluco, punto, coma ahora. Vamos a abrir 10 funciones, vamos a ver a más que yo, Bli, Randy. Las funciones, papi, son muy, muy, muchas. No sé, en verdad, no sé. Puedes que sean cuatro funciones, o tres. No sé, cuándo sé, las que Dios quiera y el público quiera. Exacto. Puedes que sean estas dos. Son mil. Son mil. Por las funciones. ¿Cuántos tú quieres? Dime. ¿Pero por qué te tengo que dar la mano? Porque te vas a hacer el acuerdo. Dime tú. No, me traje un contrato mañana. ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? ¿Tú estás grabando? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, está bien 500, eso es un montón. Pues dale la mano. Pues no, le voy a dar la mano, porque me da miedo darle la mano. 500. Mira, le diste la mano. 500. ¡No! No, no te voy a dar la mano. Paula, son 500. Está bien, pero son 500, está ahí. Yo lo acepto. Muy bien. Dale. Ahí está. Yo creo que papi se va a ganar el verdadero billete y nosotros dijimos 500. Ustedes hablan. Mira, esto yo quiero recordarles algo. Yo no sé si ustedes saben que yo los tengo que mantener a ustedes y que los mantengo todavía, ¿no? Y que viven en esta casa. Sí, papi, pero si nos pagas la función bien, nos podemos ir de la casa más rápido. ¡Uy! Esa es buena. Está bien, chévere, pero no. Exacto, exacto. ¿Viste? Esa es buena. ¿Qué dijo que dijo? Es buena. Es buena, sí, sí, sí. Esto no te puedes ir a vivir solo todavía. Tienes 15 trapos de año. Cuando cumpla 18, eso nos faltan muchos. Faltan tres años, Paula. Y en tres años tengo que, como yo era gastar. Yo gasto en tu colegio. No me frescar mentes aquí, porque parece que a mí no me gusta hacer esto. Y viene, y viene, y viene, y viene el prom. El prom, que son los proms, los proms son caros. Déjame, déjame acomodarme. Ocean. No, no, en mí no. Yo no te estoy criticando de hablarle a Paula. A mí no, porque a mí. Vale, papá. Yo no te di, yo te di la mano. Crita acá esta. A mí no, yo no me quiero meter en problemas, ¿sí? Díale. La hombre, es que por ti es. Porque tú eres el que me hace esto. Ajá. Todos los días, desde que él guía, y desde que busca a su hermana al colegio, y desde que busca, y se van juntos para las clases de actuación, todos los días, aquí están los textos. Me manda un screenshot de cuánto él quiere que yo le pase por ATH móvil. 14, 13, de repente, 25, 32. Y yo, Ocean, ¿tú me quieres explicar? Papi, es comida. Yo te he dicho para gasolina. ¿Yo te he dicho para gasolina? No. No. Porque yo no sé si tu mamá te echa gasolina por el lado. No, no, no. Yo estoy pagando mi gasolina. Sí. Yo le digo a veces, o Ocean, ¿cómo tú vas a pagar eso? Yo tengo dinero en la cuenta, ¿qué te pasa? Pero yo estoy, como que la comida. Estos tipos me pasan un screenshot de un dinero, de una cosa que gastaron. Comida. Sí, pero ¿sabes quién? Me tienen que pedir permiso. Papi, ¿podemos comer aquí? ¿Cuánto cuesta? Y yo les digo. Papi, eso es lo más barato. Cuando ustedes me mandan un 23, 17, eso no es barato. Pero, papi, ¿por qué le habíamos comprado una batida a Norwill? Exacto. Ok. Pero si usted está invitando a Norwill, pánganselo ustedes porque se las tengo que pagar yo. Ay, papi, ¿por qué? Porque ella se va a mandar a Ocean. No, ustedes la invitan porque yo lo leo en el chat de actuación. No, no. No, ella me dio el dinero. Ajá, mire. Sí. ¿Y por qué tú se tengo que pagarlo yo? Una ganancia. Pero, te déjame. Estás gigante. ¿Qué caje ganso tú eres, pelota de...? Fueron seis pesos. ¿Tú quieres que te lo mandes? Una comisión. Te mando seis pesos ahora. Este es más caro que Uber Eats. No te voy a mandar los seis pesos. Mira, no entendí, no entendí. ¿Cómo que doble? Porque papi me pagó el de Norwill y entonces Norwill me lo pagó a mí, así que yo estoy ganando. Pero fue una vez. Una vez, no lo voy a volver a hacer. Papi, mira esto, si yo no empiezo a indagar en esta vaina, está brutal. Bueno, nada, domingo 3 de octubre, perdón, de septiembre. No, pero veo mucha gente activa porque como que me envían crichos de que compraron los boletos, me lo han enviado, como que estoy bien motivado. Hay gente que al otro día me envió. Que al otro día me envía. Me envía, ya compré para la hora y yo. Qué bueno, qué bueno. Qué miedo, no tengo nada, no tengo nada del libreto, pero... Nada, molusco.com para boletos a las cinco de la tarde, puede ir para toda la familia, la mamá para otro nivel. La abuela, la tía, la hermana, todo el mundo. Ok, Pauli, vamos a hablarle de varias cosas, varios puntos que tú quieres hablar. Yo no sé, hay unos puntos que ustedes me enviaron aquí que quieren hablar dentro del podcast. ¿Quién me entiende? Ay, quiero entenderlos. Por ejemplo, aquí me pones el tópico número uno. Pau quiere hablar de la guagua y la música. El susto que pasaron. La guagua y la música. Ok, quiero saber este tópico. Mira, aquí yo te voy a explicar algo. Este ser humano que está aquí... Ay, empezó con ser humano. No empezó ni con su hermano, mi hermano. Ese ser humano que se llama Ocean Pau y es mi hermano. Ay, Dios mío, qué fuerte. A veces usa la guagua de mami y él como que decide usar, o sea, poner el volumen de la música a 100. ¿Por qué él guía así? ¿Por qué tú me miras a mí? Porque no es la primera vez que tú pones el rato lo que da como si explotas la bocina. ¿Quién la va a pagar? No, no, yo no lo puse a 100. Yo lo puse, el máximo es 62, ¿verdad? Yo lo puse a 50. Oh, wow. No te creo nada. Pues nada, entonces cuando él usa la guagua de mami decide no bajarle el volumen. Se me pidió. El volumen de la guagua porque él es, me estacioné y me fui. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que él se estaciona y se baja rápido. ¿Qué es lo que hiciste? Él estaciona y se fue. En fin. Entonces, entonces lo es así, entonces a la otra mañana nosotros, mami y yo vamos para la escuela y damos un brinco cada vez que yo pongo mi música. Así mismo, así mismo y no es nada gracioso, no es nada gracioso, de verdad. Es para que se despierten y ustedes sean bien, es lo que por la mañana, que tú estás con sueño, una morriña, como decimos nosotros en Puerto Rico, una morriña que está así como que, estás así. Eso era lo que quería. ¡Guau! Estuvo gracioso. Estuvo bien gracioso, en verdad que sí. Es que quisiera, me hubiera encantado que hubiera una GoPro en la guagua para simplemente ver ese cantito de... Y conocer la mami. Tu mamá. Tu mamá, o sea... Pero mami, que raro que mami no me escribió. No, pues ya ahora estás durmiendo. Pero me imagino que ella tiene una mala palabra. ¡Pullata! No me acuerdo. ¿Me acuerdo? Bueno, no la escuchaste del radio, porque la música estaba bien duro. Ok. Segundo tópico. O ya empezó. ¡Oh! Ok. Quiero darle la... ¿Qué pasó? Para de hacer... Ay, Dios mío. Es verdad, pero... Ay, Dios mío. Es que la galleta está bien rica. ¡Cookie Plag! ¡Cookie Plag! Me encanta la rica de ti a mí. ¿Por qué? ¡Ciomara! La gente dice, mira, Ciomara, que la gente le creó a Ciomara, los panes de Ciomara. Mira, te escuché la risa salvaje esa que tú tienes. Sin esta risa no hay adolescente poca. Sí, sí, sí. Es como la de... ¿Cómo se llama el que está el lado tuyo en la radio? Edwin. Edwin. Sin la risa de Edwin, no hay un chico. De Felipe, de Felipe. Edwin y Felipe, los dos. Edwin es que ahora está bien cerca de nosotros. ¿Sí? ¿No está? Sí, mi amor, pero está lejos haciendo 20 cosas a la vez. Recuerda que ahora estamos en Tampa, Orlando. Estamos haciendo 1500 cosas. Sin la risa de Edwin, no hay molucos que los reyes de la punta, en verdad. Muy bien. Ok, tengo un tópico. Ocean Pavón. Bajo. Le acabamos de delegar mi cuenta de TikTok, señoras y señores. So, si ven algo raro en el TikTok de papi, le escriben al DMMD Ocean, le mandan fuego. Vea, le mandan fuego. Y que lo arregle. Ok. Ok, Ocean. Bueno, mi TikTok. Yo soy molusco. Mi TikTok es como mi Instagram. Mi TikTok no es un TikTok normal. Es un TikTok de mi contenido de YouTube. Y funciona. Hay unos que realmente soqueamos, que en verdad nos guayamos duro. Pero últimamente no he subido tanto contenido porque es mucho trabajo. Porque también estamos subiendo contenido a Facebook, a Molusco 2, a Molusco Clip. Nosotros tenemos un canal de YouTube que es Molusco 2. Que era corto de Molusco TV, ahora se llama Molusco 2. Que suscríbanse también, que hay mucho contenido ahí. De 100 mil y pico de suscriptores. 140 mil suscriptores. Así que gracias al corillo. Esa es la calle. Subo otros contenidos que hacemos. Otros contenidos. Yo no sabía que tú tenías una segunda cuenta. Molusco TV 2. Tú estás hablando con Molusco. Ese es el Mr. Bean de Estados Unidos. Tante quieta. De Puerto Rico. Sí. Le dijiste, me hiciste el Bean de Estados Unidos. Yo estoy vivo en Puerto Rico. Ajá. Y estoy bien lejos de ser Mr. Bean. Pero vamos a lograrlo, papi. Tante quieto. Sube, sube, sube. Vamos, vamos. ¿Sube qué? O sea, sube tu ánimo. O sea, vive. Mi ánimo. Es que yo vivo tranquilo. Papi, tú saliste en Billboard. O sea, number one. Papi, ¿así decía la revista o no? Sí, bueno, sí es. Ajá. ¿Qué revista? Papi. Ay, Dios mío. Sí, papi salió en Billboard. Está bien. Una edición que hicieron de Puerto Rico. Y salió mi canal de YouTube. Number one. YouTube channel. Y entonces la gente de Billboard vino a Puerto Rico y me invitó a una gala pequeña. O sea, que hubo para hablarle de Puerto Rico, el mercado y eso. Y esta semana, ¿qué pasó ahora? Yo estuve allí. No nos invitaron. Sí, sí. Ya vimos ya mismo. Oye, ya vimos. No, pero oye, eran semanas, te tienen clases y además nos tenían que ir a todos. Entonces, ¿qué pasa? Y además yo no, yo no. Papi, ¿pero tú crees que algún día nos llamen en una de estas premiaciones de YouTube y nos llamen y digan, adolescente, es el podcast? ¿Sabes lo que pasa con ustedes? Ustedes están preguntando todo el tiempo. ¿Tú crees que algún día tú crees algún día? Papi, pero esa fue la primera vez que yo hice esa pregunta. Ocean siempre hace esas preguntas. Sí, pero la hacen en cámara y fuera de cámara. Y yo lo único que les puedo aconsejar a ustedes y a toda la gente es que dejen de estar preguntando si algún día, si algún día y trabajen para ese algún día ya que surja lo que surja. Pero es que yo no puedo hacer nada para que uno de esos cosas. Claro que sí puedes hacer algo. Eso es lo que estás haciendo ahora mismo. Pues estoy aquí. Está bien, pero algún día, hermano, si algún día llaman bien. Si no llaman también, a mí no me importa. ¿Entiendes lo que te estás diciendo? A mí yo nunca estuve pendiente si Bilbo me iba a llamar. Bilbo llamó, pam, pam, pam. Hicimos eso. Chévere, maravilloso. Ricardo Montaner se ganó su primer Grammy en otros días. Oye, mira eso. Ricardo Montaner tiene arrugas hasta en las nalgas. Papi, bendito. ¿Qué tú tienes con las nalgas? Bueno, es un refrán, tiene arrugas, ¿entiendes? Ricardo Montaner es una bestia. Yo amo a Ricardo Montaner. Amo, me encanta a Ricardo Montaner. No, 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 no. Empieza a cantar. Cielo, donde el cuento no puede acabar y la gloria. Papi, ya. La gloria de Dios. Hacen otra. Hiciste un remix aquí en el garete. No, no en tu garete. Gloria y gloria. Gloria. Oh. Alano, alano. Y la gloria. De Dios. Que tú piripi. La gloria. Piripi. Ok, nada. Lo que le estaba diciendo. Deja que las cosas fluyan. De eso, si lo llaman bien. Si no, también. Yo le estaba contando antes algo de eso. Ah. No, el TikTok. Ah, el TikTok. Ocean está manejando TikTok. Entonces, hay TikTok que eso quedan y otros que no. Así que, Ocean, el éxito de hoy en adelante, de mi cuenta de TikTok, va a ser 100% de Ocean Pavón. ¿Qué le hace falta a mi TikTok, Ocean? Una estadística como que más masivas. Ok, las tuvimos. Lo que pasa es que dejamos de pautar mucho porque en verdad eran demasiados contenidos. No, pero yo lo voy a lograr tranquilo. Yo voy a poner esa estadística. ¿Subiste el contenido de hoy? Sí, yo he subido ya hoy dos. Ok. Y ya tengo como cuatro ya guardados. ¿Y cómo les va? Sí. Están guayando. No, 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 no. Están guayando. No. Ojo, tú me dices. Mira, tú sabes por qué yo sé que me voy a lograr. No, no. Porque si le llegas a irme, tú me hubieras que yo, papi, rompí. Porque si hay alguien que le gusta romper. Subiste el A y vi, hace seis horas y tiene 50 mil. Ah, eso es un montón. Sí. Es un montón. Recuerda que eso es los algoritmos de TikTok, ni los mismos creadores de TikTok conocen su algoritmo. Y subí lo de Bad Bunny que tú me dijiste, lo de los molucos, y tiene 14 mil. Ah, muy bien. Pero TikTok es raro. TikTok es raro, mañana de repente amanece con 300 mil. Literal. Ah, subí lo de Bad Bunny y tiene 30 mil. Ajá, ¿también? Sí. ¿Y el Pamela? Sí. Bendito, Pamela. Es que es Bad Bunny. Ya. No, pero la paz es que lo de Bad Bunny es viejo. ¿Qué pasa? A veces pasan cosas que digo, mano, en verdad quiero sacar esto, pero entonces estamos grabando un contenido. Es que hay tanto contenido. Más contenido. Recuerda, yo estoy cuatro horas en radio todos los días. Yo grabo muchas veces uno o dos contenidos antes del show. Tú grabaste dos hoy. Tú grabaste Play y grabaste ¿qué? Otra entrevista. Ah, no. Es que yo no sabía. Sí. O sea, ¿no sabía el artistista? Qué bueno, ni vas a ver. No, no. Sí, porque imagínate tú. Ahí está. Perdóname, Dios mío. Yo no sé quién es. También es maravilloso. ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Musiquita. Ay, papi, en serio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y antes? El artista está duro. Acho, está duro. Tiene historia. Pa' ti no. Tiene historia. ¿Tiene historia? A ti no. Muy duro, muy duro, muy duro. Bueno, vale, vale. Así que nada, estaremos pendientes. Hay que decirme. Ustedes pendientes a Yo Soy Molusco. En TikTok, todo lo que vean arriba es porque Ocean básicamente se está encargando de eso. Así que veremos. Si el TikTok soquea y fracasamos, es culpa de Ocean. Nos avisan. ¿Entiendes? Esa es la que hay. Esa es la que hay. Sí, muy bien. Esa es la que hay. Bueno, nada. ¿Qué más tópico? El último. Ah, Karol G. Fueron a Karol G. Fuimos dos veces. Bueno, yo fui dos veces. Ok. ¿Qué tal el concepto de Karol G? Yo no fui. A mí me gustó, de verdad. Sí. Y yo no soy tan fanático de Karol G. Sí, pero ese concierto fue como que, wow, ella es como que top. Dicen que fue una vibra bien bonita. Sí. Bueno, mañana será bonito. Muy bien. ¿Te gustó, Pablo? ¿Y tú no ibas a ir? No iba a ir, pero me monté a la última, no sé. Este, estuvo cool. Sí. Como que estaba bien el espacio, estuvo bien organizado. Había en silla. Sí, porque había en silla. No era como que te mandó. Me pude sentar, no estaba ahí. Yo creo que el hecho de que hayan sillas, bueno, yo creo que, por ejemplo, conciertos... Que cada uno tenga su silla, porque casi siempre hay sillas, pero que todo el mundo se pueda sentar, no pasa. En ese concierto pasó, todo el mundo se pudo sentar. Sí. Yo no sé si en el de Bad Bunny. ¿Tú fuiste al de Bad Bunny? El de Bad Bunny no había silla. No, porque era tipo festival. El de Bad Bunny era así. Sí, es un problema, porque hay gente... Pero cabe más gente. Claro, pero cuando son artistas como Karol G. Bad Bunny, que todas las edades lo consumen, e irían a un concierto de ellos, pues los que quieren estar parados siempre son los más jovencitos, los que quieren brincar. O sea, si yo realmente tengo su edad, y yo lo voy a concentrar a Bad Bunny, o sea, yo no quiero que me pongan una silla nunca. No, ¿pa' qué? ¿Entiendes? Exacto. Pero de repente hay una persona, un cuarentón como yo, un cincuentón, un sesentón, que quiere ir a ver a Bad Bunny, pero de repente la canción de Estamos Bien no le gusta, y en esa canción me quiero sentar, pues entonces no tengo la posibilidad de sentarse. Pues le resta un poco. Y también esos tipos de conciertos duran tres horas y media, cuatro horas, que tienen que estar ahí, y más las horas que tuviste antes. ¿Cuánto duró el de Karol G? Tres y pico. Tres horas y pico. Sí, tres y pico. Wow, wow, wow. Cantó, cantó. No se quería ir. Porque cantó casi todas de la nueva, y cantó otras de las discos, y cantó los más éxitos, que era Pichota, la de Shakira, la de, Dios mío, como de Tusa, Maquinón, que se me olvidaron los nombres. Pero sí, estuvo muy bueno. ¿Fuiste el día que fue Davey? Sí. Ven acá, háblame de eso. ¿Quién es Davey? Ese video se fue viral. Yo entrevisté a Davey esta semana. Muy dura, pues sí. Este, este, y vos, ¿por qué, por qué tú crees que un fanático es Davey? Porque Davey, Davey explicó, le dijo a la gente, mira mano, no le tiren, porque le estaban tirando a la muchacha que, los fanáticos de Davey le estaban tirando a la muchacha como, ah, qué ridículo, no sabe quién es Davey. Y obviamente, yo hablando y entrevistándolo, no todo el mundo tiene que saber quién es Davey. ¿Tú sabes quién era Davey? Pero ahora saben quién es Davey. Claro, porque él fue inteligente, su grupo de trabajo fue inteligente y lo cogieron, pa, para ellos. Como lo de... Lo hicieron a su favor. Como lo de Molusco. Pero ¿cuántos años tiene él? Veintipico. Veintisiete. Veintisiete. Joven. Hizo un tema que se llama ¿Quién es Davey? Imagínate, de hecho, ellos rompieron ese a promo. Sí, pero tú, tú eres fanático de Davey. Claro. Pero, ¿te molestaste cuando viste ese video o te reíste? Yo no me molesté, pero me sentí como que batripiao ahí en el concierto cuando Karol G se fue y Davey fue, literalmente, yo con mi pana. Y los muchachos de atrás me dijeron, papito, papito, ¿quién es? ¿Quién caramba es él? ¿Por qué tú estás tan activado? Papi, ese es el de la nueva Davey. ¿Quién caramba es Davey? Y yo saqué mi teléfono. Mira, papi, de Spotify. Tiene millones aquí. Dime una canción del que... Lo dueño de la calle con John Chimmy y Oh My Course. Uh, Paula sabe esa memoria. Sí, me entiende. Pero dime un... Un corito, un corito. ¿Qué quiere que le cante un corito? No, no lo puedo decir. Bueno, no, es que son fuertes. Son las sonidas de la calle. Este pana canta bien fuerte. ¿Entiende? Pero había... Los fans de Davey estaban ahí y como que nos saludaban. Eh, papi, verdad, es Davey, Davey, la bestia. Pero nosotros hicimos el trabajo como que mira, papi, es Davey, 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 Davey. Escúchenlo, chamaquito está duro. Ok. Pero sí. Pero cuando vi el video, en verdad, yo me reí. Yo me reí porque se lo estaban vacilando. Pero cuando Davey hizo el otro video, ahí me reí más todavía porque se... Exacto, lo cogió a su favor. Lo cogió a su favor. Yo creo que fue inteligente. Sí. En el sentido que no se molestó. Este... El podcast está aquí. Si no lo han visto de Davey, pueden verlo. Lo cachan acá en Molucro TV. Estuvo bueno, en verdad. Eh... ¿Qué pasó? Ah, ¿viste? Ya, ya, ya. Dora. Me quemó una gana, una gana de la gana donde no se te lo empezó a... Añi, ya. Bueno, whatever. Papi, eh, yo tengo una pregunta. El festival de radio, ¿dónde es? Bueno, uno es el 18. No, en San Juan, en San Juan. En el Estadio Sisto Escobar. Eso es grande. Gigante. ¿En serio? ¿Cuánta gente cabe? Wow, es bien grande. Eso está frente al Escambrón, ¿verdad? Es el que está ahí, es frente al Escambrón. Frente al Escambrón, pero... El Estadio Sisto Escobar es un estadio que no utilizan. Hace tiempo, incluso, que creo que lo van a demoler. ¿Para ese festival? No. Creo que hay un issue, pero creo que ahí van a ser algo. Ese espacio lo van a utilizar, creo que por un estacionamiento privado, o sea, multipiso, con unas cosas que quieren hacer en el Vigo de San Juan que lo están remodelando. Ese estadio no lo usan. No sé, yo nunca he escuchado ese nombre. Nosotros hemos estado en la playa del Escambrón, en el Vigo de San Juan. Claro, famoso. El Escambrón es lo que está atrás, que es un parque. ¿Todo eso va a ser el de radio? Ahí, todo eso, el radio carrera. No tienen número de gente que va a ir. Cuando es un festival, debe ser... Yo no, yo no he hablado... ¿Más grande que el Irán Bison? Tengo que hablar con la producción. No, no es más grande que el Bison, pero tengo que hablar con la producción, pero... Seguramente quieren hacer un festival. ¿Los Cochera? Sí, o esto es un poco más pequeño y reducido. Claro. Pero ese flow, o sea, me imagino que vienen muchos artistas. Estoy bien moti, estoy bien moti. Muchos artistas. Salud. Gracias. El 18 va a estar en Cervecera, en Mayagüez. Ahí cabe un par de gente. Sí. Sí, en Cervecera es grande. Pero tampoco es así como... Creo que cabe más en el Sisto Escobar. Sí, pero me imagino que quieren tener el control. Como que es... No, ahí quieren tener el control. Es que en Puerto Rico tampoco hay como que tantos lugares así gigantes que tú puedes hacer como un festival así, fuera del Bison, pero... Me parece que él... Yo creo que el concepto que el radio va a tener ahí va a estar bien... O sea, va a estar duro. Este... Porque vas... Es como si entraras al mundo del radio. Eso es lo que me... Eso es lo que yo puedo observar en el arte. En el arte. En el arte y en el anuncio que él hizo. H.C. Monoráica, la H, Kemba, los perritos, sus tatuajes. Yo creo que el radio ha hecho un trabajo bien cabrón con su imagen. Yo creo que el radio... Cuando tú notas que el artista ha creado una imagen completa... Por ejemplo, en el caso de Karol G, mira Paula, tiene la camisa de mañana, será bonito. Tú entras al concierto de ella y tú sentías el concepto del disco en todos lados. Que era bonito. Bad Bunny hizo lo mismo en el B-Tune. El radio va a hacer lo mismo en estos dos festivales. Entonces, y cada uno tiene identidad propia. Eso es bien difícil. Tener identidad propia es un género que lo está haciendo mucha gente. Cuando tú eres el radio Carrión, cuando tú eres Bad Bunny, Karol G, Anuel, Ozuna, todos estos tipos. Que tú logras realmente tu propio... O sea, tú dices, hermano, esto... Esta decoración, esto es bien el radio. O sea, todo esto. Sí, sí, sí. A mí me parece que va a dar un palo con eso, pero... O sea, yo veo a la gente bien activa. Ah, yo aquí tratando de cachar los boletos para el festival del radio. Mucha gente yo creo que se va a caer fuera. Recuerda que hay mucha gente que viaja a PR a ver estos tipos de festivales. Yo... El disco de radio Carrión ahora en la calle. Es que cuando estamos grabando esto no lo hemos escuchado todavía. No. Este, porque quisieramos escucharlo. Este, pero sí, yo creo que sí. El radio está bien. El radio está muy bien. Esa es la que hay. ¿Tiene ese ruido? A ver, es la silla mía que yo tengo... Ah, ya. Sí, lo que pasa es que yo tengo un tic nervioso en el pie. Está bien, pero haz el tic nervioso en otro lado. Papi, 56 es muy importante para la industria musical. 56 es una leyenda en el sentido. 56 es un artista veterano. O sea, es un artista de mi generación. 56 es un artista de mi generación. Ahora mismo es productor de cine, de música. Pero tiene... O sea, cuando tú eres radio Carrión o algún artista nuevo, tener a 56 es grande. Lo más seguro para tu generación no te importa. Pero cuando empiezas a buscar... El nombre da miedo y todo 56. O sea, como que ya lo tienes a 50 Cent. Sí, el nombre es 50 Cent. Este, es grande. Oye, 50 Cent estuvo en el halftime show del Super Bowl con Eminem, con Dr. Dre, con Snoop Dogg. O sea, el año pasado, antes de Liriana. 50 Cent fue parte de eso. 50 Cent es una bestia. Estar ahí. O sea, que esté en el disco de radio. O sea, a mí me importa que un chamaquito de 15 años no sepa quién es 50 Cent. Empece a buscar historia y no le falte el respeto a la historia. A mí me molesta muchas veces cuando los chamaquitos de ahora... Ah, pero ¿quién es este viejo? Vamos a empezar el cabroncito que tú vas a tener la edad de él. Y hay gente... En algún momento. ¿Entiende? Toma. Y además, las trayectorias se respetan. Y la trayectoria de ficticio tú la tienes que respetar, tan sencillo como eso. ¿Ve la Dora? Ay, mami. Es que esta miradora es bien antisocial. Completamente. Ay, mami. Bien, mami. Mira para allá. Javi. Se ha tirado aquí en la mesa. Ella no sabe que mucha gente... Mira, pero ¿qué le pasa? Ella no sabe que mucha gente la va a ver. ¿La vieron tirar? ¿La vieron tirar? ¿Y cuando me tiró también? La tirada, tirada y una cosa de mierda. Así que ya tú sabes, pero hermano, debes respetar a Ficticen esta trayectoria, ¿sabes? Yo estoy bien motivado para la colaboración de Bad Bunny y él. Obvio. Eso va a ser... En el momento que está saliendo este pop que ya todo eso salió, ¿entiendes? No, pero corillo, entiéndanos. Son el jueves. ¿Sabes qué? Yo voy a escuchar ese disco. ¿Te gusta el radio? Está motivado. O sea, yo dije, Pablo, vamos para el radio. Yo pensaba que me iba a decir que no. Para el festival. Para el festival. Vamos para el radio, para el festival. Vale. Invito a los amigos y ya, y vámonos. ¿Cómo que amigo? No. No, tú. ¿Cómo que no? Sí, mi mejor amigo. Ajá, exacto. ¿Quién es tu mejor amigo? Papi, te lo voy a ganar, no sé si es para tu billeto. Mi mejor amigo y su novia y la mejor amiga de la novia. Y va un amigo de la novia también. Muy bien. Va a mucha gente. Va a un corillito, un festival, un corillito. Festival. Festival. Es que yo estoy motivado porque yo conozco al corillo del radio. Y ese corillo del radio son chamaquitos de mi edad. O sea, no va a haber gente de esta edad, papi. ¿Me entiendes? No te creas. No te creas. ¿Qué carajo tú estás queriendo decir? Que estás viejete. ¿Cómo que es que viejete? Es que ya es usted radio. Sí, pero ¿me entiendes? Como que, papi, cuando estaba saliendo el pre-safe, ¿me entiendes? Porque él sacó el pre-safe y si hace el pre-safe al álbum puede comprar taquilla hoy, ¿me entiendes? Mi novia estaba haciendo, un amigo de mi novia estaba haciendo el pre-safe en el almuerzo de la escuela. Él empezó a hacer papá papá y se la ganó. Compró siete, bató el corillo. Y él empezó a gritar, ¡guau! ¡Tenemos festival, corillo! Y todo muy bueno. Eso es nivel. Bueno, para mí es un estúpido de celebrar por eso, pero para él no. Papi, papi, es festival de radio, o sea. Está bien, yo te entiendo papá y toda la huella. Pues viste, nosotros estamos bien activos. Muy bien, activense. Así que nada, el festival de radio Carrión, durísimo. Bueno, nada, 3 de septiembre, la nueva función de adolescente en la obra. No se la pueden perder por nada del mundo. Esa es la que hay, ya tú sabes. Yo creo que ya estaba funcionando por hoy, ¿verdad que sí? ¿Cuántos días me voy, veamos? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Tú voy en conversación. Yo quiero decir algo del... ¿De qué? Del juego. Bueno, lo que... No sabemos en el... Esto es lo malo de grabar el jueves. Porque ayer Puerto Rico jugó contra México. No sabemos si estamos eliminados o si pasamos a la cinta. Bueno, eso no importa. Lo que quiero decir es que Norbú nos habló de esto hoy y nos dijo que, dijéramos en el podcast, que es bien importante, que por el juego que está pasando ahora mismo, hace tres días no se han... Notificado muertes. Notificado muertes. Crimen ni nada. Crimen ni nada. En Puerto Rico, hace tres días. Y ella dice que, o sea, que nosotros debemos motivar a la gente que, como que, ¿cómo te digo? Que haga cosas, o arte, o juego, o qué, o sea, que hagan deportes, eso mismo. Que hagan deportes porque eso como que lo... Los entretiene y los saca de la calle. Ah, los saca de la calle, exacto. Sí, lo que Norbú quiere decir es, y me parece chévere, es que... Y lo dijo súper brutal y a mí me salió como que bien porquería, pero no importa. Que no es porquería. Y ella dijo bien brutal ahí, y ahí como que, diache, dale, vamos a decirlo. Vamos a romper con lo que es esto. Sí, 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 sí. Yo te entiendo, Pauli, yo te entiendo. Me pasa también lo mismo. Escucho a una persona que tiene, chacho, que tiene un intelecto brutal, un palabra a otro nivel. Yo voy a decir esto en emposcado ahí. Es decir, cuando rompo, me olvidan la mitad de las palabras que ese cabrón digo yo. Yo lo digo bien. Yo lo dije bien arrabicho y nadie terminó entendiendo nada. Nada, tranquilo. Pero sí, al final del día, el deporte une países. El deporte saca a los niños y los jóvenes de la calle. Porque el deporte es bien importante. Por eso los gobiernos deben invertir más dinero en el deporte, en los jóvenes, para sacarlos de la calle. Para no darles las alternativas de meterse a la calle, de ser narcos, de vender mundo narco, de vender drogas. Porque eso es lo que pasa. Y en Puerto Rico específicamente, y en muchos países, pero hablo de Puerto Rico porque vivimos aquí, hay demasiado talento. Y cuando tú ves de repente... Y lo vemos. Estos jugadores puertorriqueños con mucho talento. Es verdad que hay unos que son estadounidenses de sangre boricua. Pero hay unos que son nacidos, criados y desarrollados aquí. Hay demasiado talento. Y entonces hay que descubrir esos talentos, invertir en ellos, invertir en el arte, invertir en el teatro. Esa es la que hay. ¿Qué pasó? Lo que pasa es, ella dice también que debemos estar orgullosos de nuestro equipo de PR de béisbol porque le ganamos a República Dominicana y ellos tienen treinta y pico de cosas de béisbol y nosotros tenemos tres equipos nada más. ¿Cómo que treinta y pico de cosas de béisbol? O sea, treinta y pico de cosas de... De equipos, de equipos. No, como que nosotros tenemos tres nada más. No, nosotros tenemos tres... Ella dijo eso. Espera, no digas cosas. Es que ella lo dijo bien. Tú estás diciendo mal. Espérate. Ya, espera. O sea, ahí. Ya, vale. Por ejemplo, ahí... Yo creo que eso, algo así... Que hay tres nada más. Lo que hablamos en el podcast con Héctor de Playmaker... Ah, no, hay tres. Imposible que hayan tres. Aquí no hay tres. ¿Tres equipos? No, imposible que hayan tres porque yo conozco un montón de... De gente que... Pero... ¿Sabes qué? ¿Olvida lo que yo dije? Olvídalo. Olvídalo. Sí, pero llámate en Orwee. No, no, no. Es que no voy a retener nada que acabas de decir porque es que no... Exacto. Llámala a Orwee. No, acepto. Olvídalo porque es que yo no sé ni lo que acabo de decir. Ay, Dios. Ok, déjame llamar a Orwee. Déjame llamar a Orwee porque es bien importante terminar esto porque imagínate. Déjame llamarle en FaceTime. Es bien importante, sí, es bien importante. Ay, Dios mío, Señor. Yo hasta me emocioné cuando ella me habló pero es que no sé cómo... Ok, hable con ella. A ver si lo coge. Señora, es bien importante porque Paula no dijo ni la mitad de... Ahí está. Estamos aquí en Orwee, en el Pocah. En Pocah. Sí, es que tú habíamos dicho algo súper brutal de lo último que nos dijiste del deporte y las artes y whatever. Que sí, lo puedes volver a repetir porque yo lo estoy tratando de transmitir de nuevo y decirlo de nuevo y no puedo decirlo bien. Pon la cámara allá para que la vean. ¿Por qué no tomaron nota? No sé. Lo que les estaba diciendo es la importancia del deporte. ¿Cómo es? Que le brinda a la gente, a los jóvenes, a los adolescentes, responsabilidad, estructura, disciplina, rigurosidad. Mira para allá. La hombre no es Will. Rigurosidad. Esa palabra nunca le va a salir a Paula ni a Oja. Rigurosidad. No me va a salir a mí. Rigurosidad. Ah. Viene de rigor. Viene de rigor. Está bien, chévere. No importa dónde venga. Aquí no llegó. Ella fue, pero no llegó aquí. Ajá. ¿Qué más? Que permite que la gente pueda tener estructura y que nos salva. Rescata a nuestros jóvenes de las calles. Los mantiene ocupados. Y no tan solo los deportes también, las artes. Vamos, algo que les llame la atención, que los mantenga ocupados. Ok. Nosotros los puertorriqueños debemos sentirnos orgullosos de nuestro equipo, porque a diferencia de la República Dominicana, que tiene 30 academias de béisbol, o sea, una por cada equipo de grandes ligas. En Puerto Rico solamente hay tres. Tres academias. Exacto. Entonces, en República Dominicana los jóvenes utilizan eso para salir de la pobreza, lo cual acá no es por eso. Sí, porque la manera en que se escoge jugadores puertorriqueños, en el 1989, quitaron eso que tiene la República Dominicana y otros países, que hay campos de desarrollo de jugadores de todos los equipos de Major League Baseball. En Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico tienes que terminar el cuarto año, tienes que estudiar y luego someterte al draft normal, como si fueras un estadounidense normal. Y eso es. Eso lo explica Playmaker en el podcast que hicimos, que lo pueden buscar. Y yo aquí tratando de explicar cosas de deporte. No lo vuelvo a hacer. Tranquila, por lo menos intentaste y tuviste mucha valentía. Tuviste mucha valentía eso. Y lo que les estoy diciendo les llama la atención también, así que bien. Muy bien. Estoy aprendiendo. Bueno, gracias, Noel Will. Gracias. Bye, Alex. Hablen bien. Bye. Ok, bye. Ok, muy bien. Sí, es eso. Es eso. Y es verdad. Pero independientemente de eso, en este momento no sabemos si Puerto Rico pasó o perdió y estamos en tristeza. Pero no importa, al final del día, yo tengo mi gorrita, Evaneo. Y toda la vuelta. Pero la pasamos súper bien ayer. Esa es la victoria de Contra Media. Así que nada. Esa es la que hay, Corillo. Estamos ready. Ahora sí, nos tenemos que ir. Estamos ready. ¡Gana Puerto Rico! ¡Gana Puerto Rico! ¡Gana Puerto Rico! Bueno, nada, 15.000 likes, ¿verdad? Sí. 15.000 likes. Se abrió segunda función, güey. Molusco.com, Molusco.com. Segunda función ya está abierta el 3 de septiembre. Voy a hacer desde Cagua. Y los que están fuera de Puerto Rico pueden viajar para que vengan y disfruten con nosotros, Adolescente, la obra. ¡Chequeamos, Coro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!